¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante de Actualidad. Estamos en un momento histórico. Ya saben que lo vengo diciendo esto desde hace unas cuantas semanas, pero el momento histórico de ahora, de hoy, es que vamos a recuperar las fiestas de hogueras de San Juan de Alicante. Una tradición en la que todos los alicantinos estamos involucrados, los que forman parte de la fiesta de manera intrínseca, pero también los que, de una manera colateral, también participan en esta fiesta. Paseamos por las calles, tenemos familiares o amigos que son foguerers o barraquers, y de una manera u otra estamos todos emocionados, ilusionados, porque llega esta fiesta de hogueras de Alicante, por fin, después de estos dos años de pandemia. Así que estamos en un momento histórico, más que nunca, y yo solamente les quiero felicitar a todos ustedes, a los que aman las hogueras, a los que amamos nuestras tradiciones, y les voy a pedir que lo pasen bien, y sobre todo que lo hagan con seguridad, con mucha cabeza y conocimiento, y que estas sean unas hogueras inolvidables. Bienvenidos a Alicante de Actualidad. Comenzamos. En la primera parte del programa vamos a hablar de hogueras, y lo vamos a hacer también desde la parte de la seguridad y el control de que todo vaya bien. Vamos a saludar a nuestros invitados, José Ramón González, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, concejal? Bienvenido, muchas gracias. Por nada, encantado de estar contigo, Andrés, como siempre. ¿Ilusionado también por hogueras? Ilusionado, sí. Ilusionado, y además, bueno, lo has explicado tú, volvemos después de dos años de ausencia, y como dicen, vamos a esperar vivir las mejores hogueras que jamás hayamos conocido porque lo necesitamos. Y además vamos a vivir unas hogueras emotivas, unas hogueras que yo diría que ya en memoria de los que no están, y de los que vamos a echar en falta. Nos vamos a acordar mucho, nos vamos a acordar mucho de ellos. Yo creo que mucha gente se va a emocionar durante estos días porque los que estaban con nosotros en las últimas hogueras, pues algunos ya no están, y creo que va a ser muy importante el poder recordarlos. Desde luego que sí, tenemos el corazón constrañido, y vamos a desplegarlo. A este otro lado está Carlos Pérez, que es el jefe de bomberos de Alicante. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, muchas gracias. Hola, gracias, gracias a vosotros. ¿También con ilusión, Carlos, de volver a desempeñar el papel que los bomberos tan importante hacéis durante las hogueras? Sí, sí, porque se agradece participar de la fiesta, aunque nosotros llevamos un poquito más la carga de la responsabilidad y del trabajo. Pero bien, sí, participamos, sobre todo en la noche de la crema, tenemos un papel importante que desempeñar, y bueno, intentamos disfrutar en la medida de lo posible. Desde luego que los bomberos sois un elemento más de la fiesta alicantina. A lo largo de los años se os ha dado ese papel o ese reconocimiento, que ahora estamos viendo cómo también ya pusisteis en marcha hace unos cuantos días, visitando los lugares donde se van a plantar los monumentos. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es el trabajo previo que se hace? Bueno, ahora el dispositivo se ha reforzado para ir destacando a los equipos, a las hogueras que le corresponden el día de la crema. Entonces, in situ valoran los riesgos con los que se va a encontrar, la disposición de los equipos, sobre todo de los vehículos que van a incorporar a esa intervención, y comprobar que, sobre todo, disponemos de agua. O sea, que los hidrantes de los que vamos a tener que cargar las cisternas estén en perfectas condiciones. Claro, que llevan dos años sin ser utilizados, salvo que haya habido algún... De hecho, lo comentamos porque nos sirve efectivamente como una revisión y mantenimiento de toda la trama urbana en cuanto a la extinción de incendios. Bueno, estupendo. Concejal, ¿son unas fiestas seguras las hogueras? Sí, yo creo que son bastante seguras y ahí están los datos. Yo sí quiero decir que el jefe de bomberos, por cierto, mantenedor de la proclamación de la belleza infantil, este año, por lo tanto, es un foguerer más. Y tengo que agradecer el estupendo trabajo que han estado realizando estos días, sobre todo, para que todos tengamos seguridad y tranquilidad en la planta, tanto de monumentos como de barracas. Así que, no solamente es jefe de bomberos, sino que es un foguerer más. Y yo creo que la fiesta debe reconocer el esfuerzo que se está realizando desde el cuerpo de bomberos para que todo transcurra con normalidad. A veces, la gente o los festeros, los foguereros y barracas no entienden que se tienen que tomar determinadas medidas. Que, por otra parte, creo que este año, afortunadamente, ha habido conversaciones, ha habido un consenso sobre aquellas medidas que se intentan ir implantando. Y, bueno, pues yo ya digo, agradecer el trabajo que ha hecho y destacar que, a pesar de las horas y horas que hemos estado reunidos, pues se va a poder desarrollar una fiesta, unas fogueres, con seguridad y con tranquilidad. Probablemente las mejores, de cuantas recordemos. Sí, bueno, ya lo he dicho antes, sobre todo porque es que tenemos una ansia y una necesidad. De tenerlas. Yo ayer estaba en una reunión por la tarde y hablaba con unas personas y decíamos, ¿cómo íbamos a poder imaginar, nunca? Que esto nos hubiese pasado, ¿verdad? Que nos hubiera pasado dos años encerrados. No queda ninguna restricción COVID, ¿no? ¿Y que quedan medidas de seguridad que ya nos las guardamos para siempre? Sí, prácticamente, yo creo que además las personas en estos dos años que hemos tenido que vivir unas medidas, nos las hemos ido asimilando y asumiendo, interiorizando, y entonces yo creo que van a seguir. Es verdad que el tema de la mascarilla y la distancia es una cuestión que hoy en día ya prácticamente no existe. Pero hay personas que la quieren llevar y la llevan. Hay personas que llevan su mascarilla y, bueno, pues lógicamente eso hay que respetarlo, es curioso, ¿no? Las mascarillas, yo que soy enfermero, que las he llevado toda mi vida, pues yo no lo veía una cosa ajena, pero... Bueno, siempre venimos constipados y estas cosas también. ¿Recordáis cuando veías a los japoneses y a los asiáticos? Sí, 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 estaba curioso. Con las mascarillas. Cruzaban las calles allí con mascarillas. Están locos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, curiosamente es un elemento más. Hoy en día, ayer estuve en el hospital de San Juan en un vídeo que nos enseñaron de promoción de los cuidados humanos, de cómo se humaniza la sanidad, y la verdad es que allí tuvimos que entrar todos con mascarilla. Los centros sanitarios todavía se obligaron a la mascarilla. Bien, 100 efectivos de seguridad y sanitarios forman el dispositivo de las mascletas, bomberos, policía, protección civil, sanitarios, van a estar ahí muy pendientes de las mascletas. En esa redistribución que han hecho, que han procurado un poquito más de espacio para la gente, los medios de comunicación, vamos también a cubrirla bien, pero esas casetas que habían nos apartamos un poquito. Y ya hemos visto esta mañana, a los que hemos pasado por Luceros andando, que ahí están los cajones. Pues sí, están los cajones, en tiempo y forma que se dice. Es curioso, hemos tenido que hacer una adaptación pequeña, porque lógicamente esos cajones se hicieron cuando la plaza de Luceros, pues estaban las condiciones que estaban. Ahora, después de la rehabilitación, ha habido que hacerle unas modificaciones, pero en definitiva, pues ya están puestos y vamos a garantizar la seguridad de la fuente. Yo el otro día leía un artículo de Florentino Regalado, creo que muy oportuno, en el cual hablaba con respecto a la demagogia que algunos están utilizando, y sobre todo los concejales de Unidos Podem, que por cierto, espero que no aparezca, si tienen un poquito de vergüenza, que no aparezcan en las mascletas a lucir allí, a lucirse, y que por lo tanto, pues, respondan a lo que ellos exigen y a lo que ellos van vendiendo. No estuvieron en la comisión de la biotecnia. No, no, no estuvieron porque dice que no creen en ellos y como no quieren, pero bueno, claro. Entendemos que no van a estar. Yo tengo que decir que en las mascletas que hubo tanto en Princesa Mercedes, como la que hubo en Gran Vía, ahí estuvieron los representantes de Unidos Podem. Un éxito de esas, ¿eh? Sí, efectivamente, pero espero que en luceros no aparezcan en consonancia con lo que van repitiendo. Por ser redundante, José Ramón, la fuente, el monumento de Bañuls, los caballos de Bañuls, ¿estarán protegidos? Estarán protegidos. Y vuelvo a decir lo mismo, este año tiramos menos mascletas que otros años, la carga también va a ser menor, pero bueno, tú del informe, del famoso informe de la universidad, pues, hacer toda la demagogia que quieras, porque desde el TRAN, desde el tráfico, Florentino Regalado, vuelvo a decir lo mismo, que es una persona de reconocido prestigio en el mundo del urbanismo y de la ingeniería, pues lo decía, si es que todo en la vida, ¿qué es lo que no se gasta en la vida? O sea, tú te compras un Mercedes y a los dos días ya estás gastando. El otro día decía, el hombre podía poner ahí una réplica, como ponen del David de Miguel Ángel en Florencia, pero tampoco es... Vamos a ver, es que hay una cosa importante, que digamos que sí tenemos los mondes. En el artículo este famoso se decía que el material que se utilizó entonces, pues no era de muy buena calidad. Pero nosotros tenemos la violación de mantener, igual que se tienen que mantener edificios, igual que tienes que mantener las comunidades de vecinos, las fachadas, cuántas fachadas hay en obras. ¿De quién tiene la culpa? ¿Las que están en primera línea de mar? Pues está claro. El salitre. El salitre, ¿no? Pero ya lo asumes. Entonces, ¿qué dice? No, el salitre nos lo quitamos, el mar nos lo quitamos. O no se construye delante de la playa, en la visión del socorro. Es una demagogia la que utilizan continuamente. Yo creo que hemos comprobado también, y un servidor que ha estado también a pie de calle pulsando la opinión de los vecinos, en encuestas así muy aleatorias, que la gente quiere las masclitas. La quiere, y yo te puedo decir que hemos estado por la calle, el alcalde continuamente está en la calle, es un alcalde muy del ciudadano, muy de calle, y toda la gente, Barcala, fenomenal, enhorabuena, Luceros, es mascleta. Por desempeño. Y punto. Bueno, vuelvo a la seguridad. Con Carlos Vérez, el jefe de bomberos, una mascleta requiere de un dispositivo de seguridad especial, porque confluyen dos cosas, la pólvora, el fuego, los estruendos y la gente que quiere estar cerca. Tenemos que poner en la balanza las dos cosas. Hay que equilibrar ese explosivo, no hay que ignorar que lo que se pone ahí es explosivo, con la proximidad de la gente. Pero bueno, llevamos muchos años haciendo las mascletas en los luceros, y tenemos muy claro ese dispositivo para que el riesgo razonable que se implanta allí, pues lo tengamos asumidos todos y sepamos intervenir en cada momento. Desde primera hora de la mañana nosotros ya hacemos la revisión de la disposición de los artificios y ya a partir de las doce y media se destaca el dispositivo. Nosotros destacamos dos autobombas con seis bomberos en cada una de ellas, más los mandos, y con el apoyo de la policía local y los voluntarios de protección civil, pues cubrimos todo el riesgo que puede suponer el disparar en la plaza de los luceros. ¿Qué es lo que más os mantiene en alerta durante una mascleta? Hombre, concretamente quizás el momento del terremoto final, el momento del disparo de los aéreos, no solamente se queda todo en lo que es el perímetro de luceros, sino que dependiendo también de las condiciones, del viento sobre todo, pues tenemos que estar vigilantes. De hecho, intentaremos destacar incluso un equipo de piloto bombero con dron para cubrir y abarcar más ese dispositivo de seguridad. Ahora las del PAU-5 y las de Benalúa, ¿han ido bien? Han ido muy bien, han ido muy bien, son espacios un poquito más fáciles, vamos a decir, pero muy bien. Con un dispositivo semejante, reducido, en luceros es donde destacamos la mayor parte del operativo, pero han ido muy bien. Recordamos que del 18 al 24, o sea que este próximo día 18 ya empiezan las mascletas de concurso, las oficiales y los días oficiales de las mascletas en la plaza de los luceros. Ha sido un acierto también el llevar a las mascletas a esos otros lugares donde parece que la fiesta se ha expandido, se ha abierto un poquito más. Ha estado bien también aquello. Concejal, le quiero preguntar una cosa que también creo que forma parte de la preocupación de muchas familias, porque como sabe, ha habido en grandes fiestas, en grandes manifestaciones festivas, ha habido algunos capítulos de abusos sexuales por parte de grupos, estas cosas. Lo último lo descubrimos en Elda, en las fiestas de moros y cristianos, hace unos días. No sé si esto también le genera preocupación, hay... Sí, por supuesto. Lo ha hablado con... Lógicamente no genera preocupación, eso lo lleva... Se van a poner unos puntos violetas que lleva mi compañera María Correjero, la concejala de Igualdad, junto con la policía local, y lógicamente es una preocupación importante la que tenemos en ese sentido. Alicante yo creo que hasta ahora no se ha producido durante las fiestas ningún hecho, pero eso no quita para que pueda producirse, y desde luego nosotros vamos a luchar e intentar evitar que eso se produzca. Ya digo, a través de los puntos violetas, a través del trabajo que la policía local está desarrollando, tenemos una unidad especial que es el Gavir, específica para cualquier cuestión en ese sentido, y lógicamente yo creo que en ese sentido podemos tener una cierta seguridad, una cierta seguridad en que vamos a estar encima. Lógicamente nunca puedes afirmar el 100%, pero desde luego yo confío en que la sociedad licantina en ese sentido es una sociedad madura, una sociedad donde se respeta a la gente y sobre todo la parte... Claro, sabe usted que viene mucha gente de fuera también, ¿eh? Sí, bueno, vamos a esperar mucha gente de fuera, pero Alicante, yo no sé, cuando llegas aquí, yo es que estaba pensando ahora y no recuerdo ningún incidente importante cuando se va a agrupar aquí más de un millón de personas que vamos a tener el fin de semana, o sea, no lo recuerdo, ¿eh? A ver, incidencias puede haber, como puede haber en cualquier sitio, en un campo de fútbol, en un terapia... Vamos a tener sensación de presencia policial, vamos a ver a los policías, que al final eso es un poco lo que quiero decir. Vamos a ver, vamos a ver a los policías, no solamente locales, sino también, se han tenido reuniones con la subdelegación de gobierno, en ese sentido, la subdelegación siempre ha estado también ahí, con policías nacionales, ya digo, va a haber un desplique importante en ese sentido. Yo creo que Alicante es una ciudad, como digo, segura, puede pasar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, pero en principio hay que depositar la confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en la policía local. Además, se están llevando adelante una iniciativa muy interesante, que es lo de las hogueras 00, para intentar... Eso lo que pasa es que vamos a trabajar ya, en general, eso se ha quedado ya impregnado. Invitar a que se viva las hogueras sin necesidad de consumir algo. Lo que son los rascos del centro, sobre todo, desde Sene, Cachapi, Pasito Ramiro y tal, los propios Foguerer ya tienen ya asumido, interiorizado, el tema del cero alcohol. Sobre todo para la chavalería, que sale por primera vez con 15, 16, 14 años, y que descubren por primera vez que hay otra fiesta distinta a la que tenían con sus padres y madres. Y bueno, en eso vamos, yo ya doy un aviso a esa juventud, que va a estar en esos rascos en el centro, y en la ciudad en general, pero más intensidad en el centro, de que vamos a controlar todo lo que lleve. Hasta, como digo yo, las fantas y Coca-Cola, las botellas, que hay cabrinas, y olé. Lo dice por los botellones, claro. Efectivamente. No, porque hay gente que va a ir a RACOS y va a llevar la bebida. Sí, sí, son botellones itinerantes, ¿no? Efectivamente. Vamos a trabajar en eso. Y por supuesto vamos a trabajar en los botellones, en las calas, como hemos trabajado todo el verano. Yo creo que Alicante es una ciudad que en ese sentido, del cero cero, ha dado muestras de un trabajo intenso por parte de la policía. Y es que además las hogueras con todos los sentidos se viven mejor. No hace falta alcohol para divertirse. Yo creo que, yo que personalmente nunca me he emborrachado, pero entiendo que la fiesta no tiene nada que ver con el alcohol. Nada, nada, absolutamente nada. Hay gente que piensa que hogueras, alcohol. Me voy a estrenar a las hogueras, pues me voy a beber mi primer calimocho, o gin tónic, o cubata, lo que quieras. Felicidades por esa iniciativa que está muy bien, es verdad, que arrastrará a un gran número de jóvenes. Carlos, la planta también es un momento en el que tenéis que tener especial atención, ¿no? Digamos que esa es la... El equilibrio que nos empeñamos en tener en los monumentos. La segunda fase. Yo digo muchas veces que me preocupa más a partir de la planta y hasta la crema que la propia noche de la crema, ¿no? Como algunas veces hemos recordado y en reuniones con el concejal, la noche de la crema es un gran simulacro que tiene el privilegio de hacer el Ayuntamiento de Alicante y la ciudad de Alicante, y tenemos más de 200 personas vinculadas a los bomberos para establecer esa seguridad. Pero desde la planta, pues hay muchos elementos nuevos. Aquí se ve la trama urbana como queda y que afecta a los riesgos que ordinariamente tenemos siempre, ¿no? Entonces, ese es un momento que efectivamente tenemos que seguir vigilando y continuamente, hasta la propia noche de la crema, toda esa instalación de monumentos, de barracas, de racos, de calles cortadas, de adornadas, que suponen, pues bueno, un incremento en ese riesgo. Ya hemos visto cómo están terminando de colocar los adornos en las calles, las luces, estas cosas, ¿no? Todo tiene que guardar sus propias normas. Sí, Andrés, es curioso que al hilo de lo que decía el jefe de bomberos, y lo comentábamos antes, de que Alicante junto con Valencia, pues somos expertos en el fuego en la calle. O sea, quiero decir que esto, yo recuerdo cuando hemos ido a intentar quemar a otras ciudades, en la última Zaragoza, cuando les decías en la Plaza del Pilar, ¿cómo que en la Plaza del Pilar? Ahí no se puede quemar nada. No, hombre, que hay una distancia que tal, que no, que no, que no. Incluso aquí tenemos confluencias, cruces, donde ponemos lona, donde al mismo tiempo que está el fuego estamos mojando la manguera. Estamos mojando la manguera, sí, es verdad. Tenemos una experiencia muy importante y que hay ciudades y hay otros cuerpos que preguntan, ¿no? Porque efectivamente son expertos en el fuego en la calle, en sofocarnos, lógicamente. El fuego controlado en un perimétrico. Esto es un trabajo muy importante y que pocos cuerpos de bomberos, ya no solo de España, sino de Europa, están capacitados para hacer eso. Desde luego, porque claro, la temperatura que llega a alcanzar el fuego y probablemente los edificios que hay cercanos... Sí, la radiación es un tema a considerar. Nosotros llevamos una equipación especial, un equipo de protección, lógicamente que no lleva el público y los espectadores. Entonces tenemos la posibilidad de aproximarnos mucho más. La transmisión a la fachada no es tanto como a lo mejor la gente piensa. De hecho hubo un año que tomamos temperatura la fachada del ayuntamiento en directo mientras estaba la hoguera oficial quemándose. Y bueno, pues el máximo que llegó a alcanzar la fachada eran 60-70 grados en el máximo, de máxima temperatura. ¿Y los cristales, estas cosas no corren riesgo? No, no corren riesgo. Ten en cuenta que un día caluroso en Alicante llegamos a alcanzar los 40-40 y tantos grados. Probablemente en un cristal ya... Esa radiación también se transmite todos los días. Entonces, pues bueno, no es tan importante la radiación que se transmite a las fachadas. A nosotros nos preocupa mucho más toda esa radiación y todo ese riesgo, incluso de pavesas o de restos que puedan caer sobre el público, porque bueno, pues aún manteniendo la distancia de seguridad, no deja de haber una aproximación. Y bueno, la gente pues quiere estar cerca, quiere estar cerca. Si es un poco... Por eso digo, los maestros constructores de hogueras, ¿os hacen caso? A la hora de buscar, ya sabes que ellos intentan buscar el equilibrio más... Cada vez más. Y yo agradezco, aparte de las palabras del concejal, que aprovecho para transmitir a todos mis compañeros y al cuerpo de bomberos, de todo este trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo, que no se ve y entonces ahora se va a plasmar en estos pocos días. Y los maestros de hogueras y todo el mundo que participa en la fiesta, cada vez tienen más en cuenta todas esas medidas que vamos señalando, que vamos imponiendo o que vamos mejorando. A la hora de diseñar, ¿no? Esos equilibrios imposibles que a veces hacen con las propias... Hay todo tipo de artistas, ¿no? Hay algunos que son más arriesgados, otros menos, pero bueno, la gente entiende que dependiendo de ese monumento, cada monumento tiene su plan de seguridad que establecemos los bomberos y pues se adapta a ese tipo de, a lo mejor, de ménsula, de riesgo, de remate, que pueda tener lugar. Concejala, las hogueras las tenemos los madrileños que quieran venir a Alicante van a poder venir perfectamente en tren, en nave, tranquilamente, pero nos preocupa mucho que Renfe ha suspendido los viajes de ave a partir del 1 de julio porque no sabe si los trenes van a parar en Atocha o van a parar en Chamartín. La consellera de Transporte, la nueva consellera de la Generalitat Valenciana, dice que ya están en ello, que están ahí trabajando con el gobierno para que en los próximos días... Vamos a escucharla y lo analizamos un poco. No es así, la semana pasada con Renfe, el propio presidente, estuvimos hablándolo, faltaba esa autorización de seguridad que sin ella no podían ponerse en marcha los billetes y esta misma semana estarán ya los billetes en venta. ¿Qué día se sabe? Esta semana, nos han confirmado esta propia semana, no sabemos el día exacto, pero sí que será justo la misma semana. Está muy bien que la consellera tome cartas en el asunto, ya lo dijo el alcalde ayer, decía el consejero, que a ver si todos, ayer también en la Junta de Gobierno, que si todos de la mano teníamos que hacer presión para esto, pero ha sido un poco infortunio esto, ¿no? Si es que vamos de mal en peor, o sea, hace una semana nos dicen que no vamos a poder disparar las masquetas en Luceros, hoy nos dicen que el 1 de julio se suspende la venta del AVE, es que yo no sé qué es lo que quieren concretamente. Alicante es una ciudad turística, evidentemente, y de turismo familiar, y yo tengo familia en Madrid... Y a veces de fin de semana. Efectivamente, hay muchos maldueños que tienen casa en Alicante, y efectivamente, pues hacen su programación, y ya sabemos lo que pasa con los billetes, siempre hay que sacarlos con tiempo de antelación. Bueno, ahora mismo, sí, la consejera dice, promete, como siempre, ¿no? Esto es como en sanidad, cuando tienes algo y el médico no está muy... ¿De qué va la historia? Dice, pronóstico reservado. Bueno, pues aquí lo mismo, pronóstico reservado. O sea, estamos, vamos, intentamos... ¿Qué cosas? En Valencia no pasa esto, ¿verdad? O sea, en Valencia estas cosas ni se las plantean. No hay nadie protesta de la masquetada, no hay problema de la AVE, no hay problema de nada, y todo viene a Alicante. El alcalde ya lo deja muy claro. Es que exigimos que eso no sea... Es que no tiene ni que haber anuncio de que se suspende hasta el 1 de julio. No. ¿Generá incertidumbre cuando se dice eso? Claro, claro que genera incertidumbre. Yo ayer en broma decía uno, vamos a volver al tren Botijo, que son siete horas y pico, y vamos a volver al achaco, que es la gente que venga en autobús, manda narices, ¿eh? O sea, es que poco nos quejamos. Y que luego vengan a darnos lecciones la izquierda, la oposición de esta ciudad, a pedirnos a nosotros responsabilidades. Hombre, pues mire, yo creo que mejor se dedicaban a exigírsela a sus compañeros y que se pongan de verdad a trabajar por Alicante. Y no vender a vender motos, y a vender promesas que no están cumpliendo y que no defienden a los alicantinos como se debe. A ver si lo arreglan antes de que empiecen las mascletas, porque en cuanto los veamos los periodistas, digo a los consellers, o al propio Chimo Puig, o a representantes del gobierno de España, les vamos a preguntar. Bueno, no sé, nosotros, porque últimamente cuando viene algún representante, o cuando ha venido, que ha venido el presidente del gobierno dos veces en este año Alicante, Alicante municipio, y no se nos ha avisado. No se ha avisado ni al alcalde de Alicante. Eso, voy a decir una cosa, políticamente es de vergüenza. Yo siento vergüenza ajena de que venga un presidente de gobierno que no será mi partido, pero es el presidente de mi país, de mi nación. Y no se nos avisa de nada. ¿La han cursado la invitación de las hogueras? Ah, las hogueras, sí, sí. Nosotros hemos invitado a todo el mundo. Creo que viene el presidente de la Generalitat un día. Pero bueno, de todas maneras, vuelvo a decir lo mismo. Alicante, cuando viene un presidente de España a la ciudad, yo creo que menos que se invite al representante de todos los alicantinos. Pero en fin, son las formas y maneras que estamos viviendo de este gobierno. Esperemos que, en fin, que venga con actitud de concordia estos días. No, concordia, prometer todo lo que quieras. Como dicen aquellos, prometer y todo lo que tú quieras. Les preguntaremos en estos días. Muchas gracias. No sé si nos habrán quedado algunas cosas. Si tenía algún... No, no. En general lo habéis tocado todo porque afortunadamente somos una ciudad ya con una experiencia, más de 90 años en las hogueras. Yo creo que ya lo ha dicho el jefe de bomberos, la parte técnica que le corresponde. Y luego, pues hablar del tema de policía, el tema de protección civil, Cruz Roja, también vamos a tener la ayuda de la Consejería de Sanidad. el esfuerzo especial que hacen estos días. Sí, señor, sí, señor. Y sobre todo yo agradezco... Los voluntarios y los profesionales también. Es un cuerpo que es voluntario totalmente, que no cobran ni un duro, que lo emplean, emplean su tiempo libre en dedicarse a la ciudad. Yo siempre hablo de ellos y alabo su trabajo y su tarea porque es importantísimo para nosotros. Tanto es un apoyo imprescindible para bomberos y para policía. Y bueno, así que vamos a intentar que todo transcurra con seguridad y con tranquilidad. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Encantado, como siempre. Por haber venido, Carlos Pérez, jefe de bomberos de Alicante, muchas gracias. A vosotros. Que vaya bien. Habrá momentos en los que tendrás tu traje de bomberos, tu corazoncito, también lo llevas ahí dentro, ¿no? Seguro. Hay que conjugar las dos cosas. O sea, hace una noche larga, pero bueno, es una noche muy bonita. Sí, vive con pasión y emoción, por día. Mejor todavía. Muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, no se vayan, porque continuamos ahora. Seguimos hablando, en la segunda parte del programa vamos a hablar de sanidad y también de esos trastornos sanitarios que hay en distintos puntos de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana. ¡Suscríbete al canal! LUCIA DE SIR DU SOLEIL Continuamos en este programa después de hablar un poquito de las hogueras, de profundizar en esas actividades que tenemos durante los próximos días. Vamos a entrar ya en el plano político y hablar de aquellos asuntos que seguramente forman parte del debate que ustedes tienen en las cafeterías, en los bares o en los lugares donde habitualmente hablan con sus amigos y familiares. Abrimos el plano porque vamos a saludar hoy a Ana Vega, presidente de Vox en la provincia de Alicante, síndica en las Cortes Valencianas. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Encantada de estar aquí otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las Cortes. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de la política autonómica, pero antes yo tengo una pregunta en clave alicantina, Ana, porque ya sabe que se ha puesto de moda mucho preguntar aquello para saber si es usted alicantina de verdad o no. Como le preguntaron a Alona por las torrijas, yo le quería preguntar si sabe usted hacer coca antoñina. Bueno, pues sí que sé hacerla porque la receta me la pasó mi tía, abuela, que en paz descanse y la hacía con ella cuando era más jovencita. Lo que pasa es que en los últimos años apenas tengo tiempo para meterme en la cocina que me gusta mucho, pero sí, cuando puedo la hago. ¿Cuál es el secreto para que salga bien? Bueno, el secreto, aparte de mucho cariño, es dedicarle tiempo y ponerle también una buena ventresca de atún y un buen tomatito. Eso, que la ventresca sea de calidad. Esa es la clave. No sé si trasladar la pregunta a esta parte. Por supuesto que sí. Es que soy cocinitas total. Todo lo que sea cocina horno y no termomix, que no me gusta nada, todo eso sí, fenomenal. Y además, alicantino de probo, o sea que... Me gusta más hablar de hogueras que de sanidad. Ya he comprobado que tenemos a dos alicantinos en la mesa y por eso queremos hablar en clave autonómica pero siempre con el gancho alicantino de por medio. Para hablar de sanidad, los dos, están muy al corriente de qué es lo que está pasando en la sanidad en la comunidad valenciana, en la provincia de Alicante en particular, que es a lo que a nuestros espectadores más les llega. En fin, tenemos varios frentes abiertos. El otro día estábamos hablando aquí del hospital de la Marina Baixa donde faltan pediatras, donde ya no pasan consulta de algunas especialidades y también estamos muy preocupados por el hospital de Torrevieja y por otros asuntos relacionados con la sanidad ahora que se acerca al verano porque todavía no conocemos, no sé si ustedes lo conocen ya o no, ¿cuál es el plan de la Generalitat de la Consellería de Sanidad para suplir los turnos de vacaciones de este año? Yo mucho me temo que no va el plan de verano. Todos los años por estas fechas justo antes de hogueras se publica por parte de la Consellería un plan de sustitución de verano, sustitución, refuerzo y apertura de centros de costa. Este año no está encima de la mesa y muy probablemente no vaya a estar fundamentalmente porque con el despido de los 6.600 sanitarios que se produjo el día del trabajador el día 1 de mayo que Chimo Puig despidió a 6.600 sanitarios en aquel momento la Consellería intentó hacer un efecto marketing sacando 5.000 plazas y a día de hoy no se han cubierto esas 5.000 plazas ahí estamos alrededor de un 60% de plazas cubiertas. ¿Qué va a pasar? Pues que si no se cubren las plazas estructurales de larga duración esos 40% de plazas que quedan cubiertas sacar un plan de verano para sustitución de dos meses pues va a ser todavía más difícil encontrar sanitarios que quieran trabajar dos meses. Esto añadido a la presión asistencial que estamos viviendo porque decías Torrevieja decías La Vila pero el hospital general de Alicante o el hospital de San Juan son los dos hospitales con peores indicadores en la lista de espera de la comunidad valenciana San Juan el primero Alco y el segundo el general de Alicante el tercero son hospitales que tienen una presión asistencial tremenda donde no se encuentran profesionales de refuerzo donde las UCIs están muy tocadas fundamentalmente porque nos estamos encontrando que la atención primaria no funciona no funciona estamos viendo citas para 15 o 20 días la gente va a la atención primaria no recibe la atención debida se termina yendo a urgencias colapsa el sistema de urgencias entonces bueno pues esta es la radiografía fácil de lo que estamos viviendo pasa por refuerzo de sanitarios pasa por medidas organizativas y pasa por coger gente en determinados departamentos que quizá están sobredimensionadas plantillas y llevarlos a plantillas de otros centros que a lo mejor necesitan un esfuerzo pero esto no tiene nada que ver con la temporalidad que a uno le pueda coger de sorpresa quiero decir sí que con estas campañas en las que todos sabemos que todos los años hay vacaciones para los sanitarios eso lo sabemos desde el principio de los tiempos sí desde que el mundo es mundo casi ¿no? desde que los derechos laborales por lo menos permiten las vacaciones a los trabajadores y sin embargo llegamos una vez más a este hace unas cuantas semanas cuando todavía Ana Barceló era consellera de sanidad y vino al centro de especialidades de la calle Gerona yo particularmente le pregunté si estaba ya con el plan de vacaciones y me dijo que sí bueno estamos trabajando en ello ahí lo estamos viendo estamos trabajando en ello que magnífica frase bueno nunca han tenido plan si es que este es un consell en el que la gestión ha brillado por su ausencia y sobre todo en el ámbito de la sanidad que ha sido un caos constante ellos hablan de que la pandemia ha hecho mucho daño no ya veníamos antes de la pandemia ya teníamos unas listas de espera kilométricas y un problema muy serio en la atención primaria que se ha visto agravado es cierto por la pandemia y se ha visto que las costuras de la sanidad pública han reventado por todos lados porque no se han dedicado durante este tiempo a invertir en los servicios básicos y necesarios para la ciudadanía como es sanidad por ejemplo hablaba del colapso del hospital general de Alicante y de San Juan claro si es que llevamos más de 20 años con la necesidad de que se construya el tercer hospital en Alicante para que esa presión se derive a otros sitios y haya una asistencia en condiciones y no se construye no se invierte en la provincia de Alicante desgraciadamente nosotros estuvimos hablando con varias madres del hospital de Torrevieja que tenían a los niños allí con enfermedades del trastorno del espectro autista pero no solamente eso sino también con enfermedades cardíacas digestivas claro no hay pediatras y la solución en la Marina Baixa en la Marina Baixa en Villajoyosa y la solución que les dan desde sanidad es bueno pues cuando su hijo tenga una crisis un brote lo mete usted en el coche y se lo lleva al hospital de San Juan o sea que yo tengo que conducir con mi hijo con un trastorno del espectro autista grave con una crisis 60 kilómetros desde Villajoyosa hasta San Juan esa es la solución que me da la consellería de sanidad pues muchas de las personas no estarán pensando y el problema de los centros de salud este verano va a ser muy grave porque ya no es solamente que llevan anunciando creo que llevan ya 18.000 sanitarios que van a contratar con ese anuncio por triplicado pero es que las bajas no se van a suplir no hay plan y el problema es que la propia consellería ha admitido que no hay sanitarios en las bolsas de trabajo entonces veremos cómo se soluciona esto una pregunta que me surge a mí y ustedes son alicantinos que les he hecho el test de alicantinidad antes de empezar esto pasa en Alicante en la provincia de Alicante o en toda la comunidad valenciana porque los que estamos aquí vemos con estupor como está pasando en distintos hospitales de la provincia de Alicante mire pasa más en Alicante que en otros sitios el norte de Castellón está totalmente destrozado Castellón está destrozado la asistencia sanitaria en el general de Castellón en el hospital provincial de Castellón y en Minaros sobre todo en Minaros está totalmente destrozada está a un nivel equiparable con lo que está pasando en Marina Baja o lo que está pasando en Torrevieja que ahora hablaremos de eso y es una situación dramática el cinturón de Valencia está como más protegido tiene un hospital referencia que es el hospital de la fe que es un buco insignia de la sanidad valenciana a nivel internacional y a nivel nacional con una referencia importante que deseamos aquí también claro y la fe hace un poco de colchón de todo lo que está pasando en el cinturón de Valencia pero lo que está pasando en el norte en el norte al igual que en Torrevieja se han cerrado servicios como puede ser el de psiquiatría el de salud mental está cerrado se está derivando a pacientes a Castellón en Castellón se han suspendido las colonoscopias la detección del cáncer de colon se está suspendiendo en las UCI estamos teniendo el mismo problema y como decía Ana en la provincia de Alicante está siendo muy dura la asistencia sanitaria que tenemos en dos territorios fundamentalmente que son Torrevieja y Benidor en Benidor en la Vila estamos teniendo problemas fundamentalmente con pediatras que quizá al ser tan importante no nos deja ver que tenemos también problemas en UCI y en otros servicios pero para que la gente lo entienda 11 pediatras se han quedado en 4 esos 4 han replegado y se han ido al servicio de urgencias con lo cual no se pasa atención primaria y están saturados y probablemente ya con ansiedad de estar trabajando y la decisión de la consejería es vamos a mandar a algunos trabajadores de Alicante que cuando terminan su jornada de la bola se van a ir allí a cubrir también urgencias después de una jornada laboral complicada ir a cubrir urgencias a un departamento que está hipersaturado genera un estrés en los profesionales de atención importante en Torrevieja está pasando tres cuartos de lo mismo y quiero destacar que son dos departamentos que dentro de 15 días cuando termine el cole en Madrid Torrevieja va a disparar su población por 4 o por 5 claro eso iba a decir yo estamos hablando de poblaciones eminentemente turísticas Torrevieja Benidorm la Vila que multiplican su población justo en los meses que los sanitarios como todos los trabajadores se toman vacaciones porque merecen vacaciones con lo cual menos sanitarios más población para atender si en estas circunstancias de ahora mismo los servicios están colapsados yo no quiero ser agonero ni quiero generar ningún tipo de alarma lo que quiero es poner el sistema en alerta que no es lo mismo que alarma pero tienen que hacer algo porque en 15 días es muy probable que lo que estamos viviendo hoy si hoy ya lo denominamos infierno sanitario lo que vaya a pasar dentro de 15 días ya no sé ni cómo lo vamos a poner no queremos generar alarmas innecesarias pero sí es verdad como dice José Juan alertas porque quien estuviese viendo el informativo de 4 con Roberto Alce hace unos días se encontró con esta noticia con otra más grave si cabe en Torrevieja en Alicante el problema lo están teniendo con su hospital porque se acumulan las quejas por la falta de medios en urgencias y esperas interminables para ser atendidos también de hecho se ha denunciado la muerte de un paciente después de esperar 9 horas en ese hospital recabando información y testimonios lleva toda la mañana Paula Hernández Paula cuéntanos qué está pasando buenas tardes Roberto pues lo que está pasando es que hace falta personal sanitario que atienda el volumen de urgencias diarias en este hospital hemos estado hablando con varios afectados y uno de ellos nos aseguraba que llegó a esperar 23 horas hasta que fue atendido pero es un problema que viene de lejos este hospital hasta el pasado mes de octubre estaba gestionado por una empresa privada y fue entonces cuando pasó a manos de la Generalitat con el reto de ofrecer estos servicios sin conflictos pero nada ha cambiado y las consecuencias son terribles como comentabas hace unos días fallecía un varón de 59 años tras esperar 9 horas en urgencias gente que llevaba con patologías muy graves tenía que estar esperando gente con infarto que llegó a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la madrugada no salió gente que tiene que esperar más de 15 horas para ser atendidas gente que incluso se lleva almohadas se lleva comida necesitamos que nos escuchen ser escuchados denunciar esto esto va a llegar el verano y se va a poner caótico es un poco lo que estamos diciendo va a llegar el verano y se va a poner caótico hay una pequeña inexactitud de lo que dice la periodista porque dice llegó la Generalitat para intentar solucionar no, no es que no había ningún problema cuando el Riviera Salud llevaba la gestión del hospital de Torrevieja es más era uno creo que tengo yo esa información era uno de los referentes de la comunidad valenciana el hospital de Torrevieja era una concesión era un hospital público gestionado por una empresa pero público la gente allí acudía como para que a un servicio gratis lo único que no eran funcionales era personas laborales pero de la noticia esta que creo que fue el sábado cuando se emite a día de hoy ha cambiado mucho las cosas porque hay dos sanitarios de urgencias dos profesionales médicos de urgencias que han abandonado el puesto que se han ido a otro sitio todavía peor la presión asistencial un radiólogo que ha dejado el puesto el coordinador del área de urgencias que no pasaba consulta recién nombrado hace 13 días por el gobierno valenciano por Chimo Puig y que no pasaba consultas porque él iba allí a coordinar que antes de ayer le dijeron que tenía que pasar consultas hasta la presión que estaba y ayer dimitió y la aparición en escena de la portavoz socialista de Torrevieja ahora lo vamos a escuchar que nos dice que es que es un boicot por parte de los profesionales y que ella conoce que ha habido expedientes disciplinarios a determinados trabajadores por este boicot y yo ayer formulamos unas preguntas al conseller le dijimos primero copia de esos expedientes desconocíamos que había pasado y luego si la administración conoce esos expedientes por dos cuestiones primero si esta señora conoce esos expedientes que explique como una persona que no trabaja en el hospital que no es sanitaria que no tiene ningún tipo de vinculación sabe de la existencia de esos expedientes y segundo si es mentira y no se han producido esos expedientes que por las declaraciones donde culpabiliza de la situación a los sanitarios automáticamente la consellería le interponga una querella criminal a esa persona por culpabilizar en estos casos incluso hasta de la muerte a los profesionales del servicio de sanitario como ya lo hizo la consellería con alguna médico que hizo declaraciones en televisión ¿no la recordáis? ¿no? hace algún tiempo ya se personó la consellería precisamente en eso claro aquí te tienes que someter a las consecuencias de salir públicamente a decir la verdad la realidad de la sanidad pública valenciana venían a salvar personas habrá que preguntarles si es que hay que seleccionar a las personas que hay que salvar a los suyos pero eso ¿por qué está pasando Ana? sé que tenéis conocimiento también de este box no hay gestión no hay gestión por parte de la consellería el problema de la reversión de Torrevieja es que aquí todo lo que huele a privado a ellos les parece es el demonio personificado la sanidad privada de hecho la ministra Carolina Darias ya ha dicho públicamente que va a blindar la sanidad pública cercenando la colaboración público-privada pues entonces vamos a tener un problema bastante más serio porque parece que estemos diferenciando la pública y la privada cuando los mismos médicos que trabajan en la pública trabajan en la privada y siguen colaborando en sus centros privados aquí lo que tenemos que decir y por matizar por lo que decía José Juan antes es que estos hospitales que están dando una excelente calidad de servicio son hospitales públicos sí era uno de los mejores con gestión privada que lo que hace es probablemente ser mucho más eficiente más eficaz claro tener más competitividad en la investigación aquí cuando se habla de privatización no se está hablando de privatizar los servicios sino la gestión porque se ha demostrado que es lo más eficiente que hay la gestión debería de ser privada en mi opinión en todos los centros en todos los hospitales públicos porque entonces las listas de espera se reducirían y no tendríamos tantos problemas no fomentar el funcionariado dentro de los hospitales que hay muchísimos funcionarios es que una cosa es el funcionariado sanitario y otra cosa es cuando colocan a un gerente que no sabe gestionar un hospital o no sabe gestionar un centro de salud pero que lo colocan ahí porque necesitan tener la cuota de partido cuando entra la política la cantidad de cargos políticos ese es el problema cuando entra la política en la sanidad a gestionar vamos a hablar de lo que decía José Juan antes porque nos llamaba mucho la atención que hace unos días en una televisión de la Vega Baja televisión Vega Baja en un debate muy parecido a este que tenemos ahora pues la secretaria de comunicación del Partido Socialista de Torrevieja dijo esto hay cierto boicot desde dentro por médicos que se están prometiendo cargos y puestos y tal ¿cómo? sí eso es así es gravísimo eso es muy grave claro que es muy grave me parece una labor y por suerte no puede hablar Joaquín porque hasta ahora no podían hablar es una labor extraordinaria de servicio público Miriam que tú digas aquí por favor que médicos profesionales del hospital de Torrevieja están haciendo ese boicot ahora me parece te lo pido como contribuyente lo sabe lo sabe la dirección del hospital lo sabe la dirección anterior del hospital del grupo de Rivera ¿qué actuaciones ha hecho la actual gerencia y dirección del hospital contra esos malos malos profesionales es increíble pero qué nombres quiénes son los que son se saben o dice los nombres y los pone encima de la mesa o tendría que dimitir esta señora no es nadie es la portavoz del partido socialista en Torrevieja esta persona que tenga acceso a esa información es sorprendente porque esa información no es pública no lo sabemos los portavoces de sanidad de la corte valenciana que estamos todo el día en esto no sabemos cómo esta señora tiene acceso a eso si es verdad pero está acusando de boicot dice algunos a los que se les ha prometido cargos el problema como usted dice el problema es que la acusación es muy grave porque además la conversación sigue además pone el centro de salud de la loma donde se está derivando a gente que puede tener un tratamiento fácil en la atención primaria se está derivando aposta a agencias para colapsar a los sanitarios es brutal lo que dice esta señora entonces automáticamente lo que hemos pedido es o una desautorización o que en verdad digan si eso en verdad se está produciendo y esos expedientes disciplinarios a quien se les ha abierto pero usted hablaba antes y decía ¿por qué está pasando esto? mire está pasando por una falta de organización y de diligencia de la consejería de sanidad fundamentalmente porque esta gente cuando finalizó el contrato de gestión pública de ese hospital y pasó a la reversión a la gestión directa por parte de la consejería lo primero que se hizo fue suspender el convenio colectivo de los trabajadores y lo segundo los incentivos ¿cómo gestiona? ¿por qué? ¿por qué decía usted antes? ¿por qué no encuentran sanitarios? mire pues es muy fácil es muy fácil Torrevieja es un municipio que está a cola de comunidad muy cerca de Murcia ¿qué está pasando? pues en Torrevieja había un plan de incentivos de los trabajadores donde se les decía a los trabajadores mire si usted en lugar de cogerse vacaciones en julio y agosto se las coge en octubre noviembre diciembre lo que hacemos es pagarle un incentivo darle un premio económico y además compensarle con un plus de días de vacaciones más es decir a los que les corresponde legalmente le damos un plus de vacaciones para no buscar fórmulas para incentivar o motivar al personal económicamente y a nivel de compensación en especies probablemente también en el trato ¿qué está pasando? que si hay una presión asistencial tremenda porque ha habido muchos sanitarios que han dejado el servicio Murcia Murcia a 10 kilómetros de frontera Murcia está ofreciendo en los hospitales más cercanos a la frontera con la provincia de Alicante o con la comunidad valenciana está ofreciendo esos pluses que nos están ofreciendo por parte de la comunidad valenciana pues los trabajadores de Torrevieja tienen ofertas y se van pues donde las condiciones laborales son mejores por eso está pasando es una falta de diligencia y organización por parte del servicio sanitario público valenciano es que no hay gestión en la consellería de sanidad lo hemos visto durante todo esto desde que llega el botánico una cosa con el cambio de conseller ¿ha mejorado algo? no pero si es que yo a mí en algún momento me ha producido hasta ternura el pobre conseller luego la papeleta que le ha caído porque además era el número 14 en la lista de seleccionados para ser conseller de sanidad es un profesional de la sanidad y sabe que hay un problema en la sanidad y no va a poder acotarlo en un año que le queda como mucho de gestión al tripartito el nuevo conseller puede poner toda su buena voluntad encima de la mesa puede dialogar con los sectores pero no se va a solucionar una cosa que es un problema de raíz las listas de espera son un problema de raíz no se solucionan en una semana el problema de la reversión de Torrevieja es que debería volver a la gestión privada el problema es que ahora quieren revertir Denia también lejos de eso lo que están es ya poniendo el foco avisando es demonizar todo lo que huela a gestión privada porque quieren revertirlo a lo público para que esté tutelado todo por el estado y eso ya hemos visto que no funciona desde aquí yo vuelvo a decir lo mismo lo único que puede salvar la sanidad pública es un cambio de gobierno Chimo Puig deje el gobierno y se vayan toda esta panda de inútiles a otro sitio y que deje paso a un gobierno que sí que queremos gestionar y trabajar por el ciudadano porque además en la sanidad pública hay que invertir más y hay que incentivar a que los sanitarios vengan de otras partes de España copiar el modelo copiar el modelo que algunas empresas implantan como esto de incentivar oye si en vez de tomar vacaciones aquí lo tomáis allí una manera de incentivar a los sanitarios también es no ponerle barreras lingüísticas por ejemplo no pedirles el requisito lingüístico porque estamos perdiendo sanitarios que no pueden venir porque no tienen el requisito lingüístico y que además se van porque no lo tienen esa es otra manera de incentivarlos mire de todo hay que coger la parte buena de la gestión pública de la gestión privada e intentar hacer un mix con la experiencia del conocimiento que tenemos en el sector público que tenemos con nuestros trabajadores y con las personas que trabajan en el sector público es intentar generar una confluencia y ver las cosas buenas y malas mire el problema está en cuanto se demoniza un tema y se pone la ideología sectaria en el centro en lugar de poner al paciente en el centro es decir oiga que la población público-privada figure como una parte subsidiaria de la función pública a donde no llega la pública es para que el ciudadano no espere y tenga el mejor servicio al final la labor del político de espera como decía Ana no se terminen para que los servicios sean buenos para coger lo mejor de cada cosa al final la labor del político es hacer de juez para que tanto los trabajadores de lo público cumplan con sus cometidos y tengan además dispongan de los materiales y de los recursos necesarios y para que las empresas que gestionan los servicios públicos pues también den cuentas la prioridad número una de un gestor político en sanidad debe ser el cuidado de la salud y la protección de la vida de los pacientes ese es el número uno y luego tiene que utilizar todos los recursos a su alcance sean públicos sean privados porque el bien el bien es la vida de la gente no el bien no es mi ideología sectaria porque yo pienso que lo mejor es hacer una empresa pública o lo mejor es hacer no sé qué porque al final el problema está en que terminamos hablando de lo que necesitan para satisfacer su ego y su satisfacción ideológica y no tanto las necesidades de los pacientes me he dejado para el final la traca final como hacemos en las hogueras el bombazo que en las mascletas hacen los maestros pirotécnicos y es decía Ana a ver si Chimo Puig convoca rápidamente elecciones esto va a depender también de cómo vaya el caso de Mónica Oltra porque la fiscalía ya respalda la imputación de la vicepresidenta y líder de compromiso ahora falta que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón también presidente de la Diputación dijo esto ayer mismo lo que tengo que decir es que ya hemos escuchado a Mónica Oltra echarle la culpa a todo el mundo primero intentaron echarle la culpa a la pobre Maite que salió expresada de allí que ha sido la única víctima de esta supuesta cacería luego echaron la culpa a todos los partidos que no fueran de su cuerda lo hemos escuchado también ella y todo compromiso y gran parte del gobierno ahora parece que la culpa es de los fiscales y de los órganos jurisdiccionales bueno pues oye se ve que es que todos tenemos la culpa de todo lo que ha ocurrido creo que merece una reflexión sobre todo por quien la mantiene que es Chimo Puig Ana Mónica Oltra tendría que haber dimitido bueno hace muchísimo tiempo ya vamos a ver a ver nosotros diferenciamos claramente cuál es la parte jurídica de la política aquí las responsabilidades jurídicas se dirimirán el informe de la fiscal es demoledor y la fiscal no es sospechosa de ser de extrema derecha las cosas como son pero nosotros le hemos pedido por activa y por pasiva responsabilidades políticas porque ella es la máxima representante de la consellería de igualdad y políticas inclusivas ella tenía que cuidar de esa niña y permitió que el depredador sexual estuviera cerca de esa niña después de haber cometido los abusos aún siendo más grave que era su entonces marido con el que convivía cuando se produjeron los abusos no nos creemos que si 13 funcionarios conocían todos los hechos Mónica Oltra no conociera los hechos hasta que llevó la notificación del juzgado a su casa no nos lo creemos porque entre otras cosas son miembros algunos de la ejecutiva de Compromís y no me creo yo que no hablen entre ellos tampoco me creo que su marido lo apartaran de su trabajo y no llegara y le dijera a su mujer cariño me han apartado de mi puesto de trabajo porque me imputan esto no me creo que no haya diálogo entre un matrimonio es complicado Mónica Oltra en unos días vamos a saber el tema de la imputación que es muy previsible que la imputen con lo que hay en el juzgado pero ella ha dicho que lo va a dimitir no, ella además ha dicho que además conociendo ya el informe ya viendo lo que pone en el informe de fiscalía entonces ahora es cuando no va a dimitir ella se está haciendo la víctima y aquí hay que recordar que la única víctima que hay es una niña menor de 14 años que sufrió abusos sexuales por el marido de Mónica Oltra es la única víctima que llegó como ha dicho Carlos Mazón esposada a un juicio que tuvo que pedirle perdón a la juez y no es la juez la que le tiene que pedir perdón le tiene que pedir perdón Mónica Oltra por lo que le está haciendo porque la única persecución que hay es la persecución que hay por parte de toda una consellería toda la maquinaria de la consellería hacia una niña que está sufriendo una tragedia gravísima nosotros desde Vox estamos como acusación popular en los juzgados y vamos a seguir muy beligerantes las cortes valencianas porque es que es indigna de ser una representante pública Mónica Oltra la vocación de servicio público pasa porque en el momento en el que se pone en cuestión ya no solamente lo que está sucediendo sino la gestión de toda tu consellería porque son los centros de menores son los centros de mayores es la dependencia son las discapacidades tendría que haberse ido a su casa hace mucho tiempo y lo recuerdo y lo digo muy claro Mónica Oltra no es ninguna víctima aquí solamente hay una víctima que se llama Maite el discurso que victimiza a Mónica Oltra forma parte del argumentario de todo compromiso ahora mismo mira el gran fallo de todo esto es el yo si te creo hermano es decir desde el principio de todo esto no creyeron a la niña no la creyeron la intentaron dejar por mentirosa la intentaron de fenestrar hicieron informes ad hoc para decir que esa persona no estaba diciendo la verdad protegiendo al depredador condenado dos veces se ha repitido entonces hay una parte que es la condena dos veces a una menor tutelada donde todavía estamos esperando que la izquierda en la comunidad valenciana diga yo ahora si te creo aunque antes no tenía muy claro ahora yo si te creo y estamos contigo Maite esa la primera porque todavía todavía no hemos oído ni al sueño con provincia podemos defender en este caso a la niña entonces la vemos defender a otra y en esta otra parte cuando ya vemos que está condenado al depredador y que aquello que pasó fue verdad ahora lo que estamos viendo es como se ha gestionado como ha gestionado por parte de la consejería de Oltra todo este tema y estamos viendo como la fiscalía como los jueces como la investigación están diciendo que lo intentó tapar que lo intentó y que cometió delitos de prevaricación según dice la primera sentencia la que condena ya a su ex marido ya decía ya decía que había obstáculos que había obstáculos por parte de la consejería ya es abierto esta parte de la causa donde ahora mismo la fiscalía está diciendo oiga que usted obstruyó que ha querido informarse a lo que está haciendo todo esto entonces el victimismo de Mónica Oltra en esto es incomprensible porque al final todos los indicadores dicen que ella actuó negligentemente defendiendo los intereses de esa niña que entre otras cosas ha salido con esa sentencia que su marido fue culpable de lo que hizo y el segundo punto es que voy a remitirme a palabras de Mónica Oltra no se puede tener la cabeza en la gestión si se tiene el culo en el banquillo no son palabras mías son de Mónica Oltra cuando tenga el culo en el banquillo para intentar defenderse de todo lo que se le está imputando va a tener la cabeza en la gestión para defender los intereses de nuestros mayores de otros niños tutelados de lo que está pasando en otros centros mire llega un momento donde lo mejor que podía hacer Mónica Oltra es aplicarse su propia medicina que es abandonar el consell si en verdad no tiene apego al sillón azul al coche oficial y a los 21 asesores porque ayer nombró un asesor más ya tiene 21 y el nuevo asesor es asesor en comunicación ya tiene 4 o 5 asesores en comunicación le hace falta claro está preparándose para lo que viene entonces llega un momento de decir señora Oltra mire abandone abandone el gobierno valenciano abandone defiéndase y yo diga si sale airosa pues ya veremos qué pasa pero aquí el problema de todo es el problema del presidente Puig que en esto está siendo una persona frívola una persona que está aguantando a ver los tiempos a ver qué está pasando y una persona que exigía a todos los demás una serie de medidas y de contundencia el señor Puig tiene que tomar decisiones ya en su gobierno se está desmantelando el señor Marsá ha huido del gobierno ha huido a lo mejor se está preparando por si Oltra mire ha pasado segunda fila estupendamente allí protegido por ver qué pasa con la señora Oltra pero el señor Puig lo que no puede hacer es que defendiendo los intereses de los valencianos con todos los problemas que estamos teniendo en la crisis sanitaria en la crisis económica en todos los matices que estamos viendo mire la suspensión de Renfe de los billetes para ir a Madrid o para que hay gente de Madrid algo absurdo pues yo no he oído al señor Puig en esto está pendiente de sus hermanos y del marido de Oltra eso lo hemos preguntado antes a José Ramón González claro pero ella está convencida de que es un complot de que está todo contra ella por eso no sé si esto es un insulto al Estado de Derecho en realidad no es un insulto a la inteligencia de cualquiera porque esto de hacerse victimio todos los partidos políticos la sociedad todos los jueces los fiscales su marido al hilo de lo que dice José Juan Ana Puig cesará a Mónica Oltra no no la cesará tiene la libertad dentro del Botanic para poderlo hacer están condenados a entenderse porque mientras Mónica Oltra está tapando los escándalos del cártel de los Puig Chimo Puig está tapando los escándalos de Mónica Oltra lo que pasa que yo el otro día hablaba y decía que esto es como el juego del Jenga que vas moviendo fichas una encima de otra y es un castillo de gaipes con unos equilibrios muy complicados porque ahora entra en juego la trama Azud y ahora a ver quién sostiene la trama Azud y la presunta financiación ilegal del Partido Socialista en la comunidad valenciana y del blog que forma parte del compromiso entonces están condenados a entenderte y resulta que el poder es un pegamento que une mucho pero desde luego si tuviera un poco de dignidad ya le habría cesado pero le viene bien a Chimopucha este desgaste este desgaste de compromiso es una cortina de humo más para que no se hable de la nefasta gestión del Conseil en general utilizar el caso de Mónica Oltra que es un caso muy grave para no hablar de la sanidad de la inmersión lingüística e ideológica a la que están sometidos nuestros hijos de los problemas que hay en la Consellería de Agricultura que no se está defendiendo a nuestro sector primario ni a nuestros pescadores de los problemas que hay en la economía que la Valenciana es la primera por Producto Interior Bruto la segunda en deuda con 54.000 millones de deudas esto significa que cada niño que nace en la Comunidad Valenciana tendría que pagar 11.000 euros para acabar la deuda es increíble y todos son cortinas de humo para tapar la nefasta gestión y para quitarse un poco el muerto de encima y decir bueno a lo mejor yo llego un poco indemne a las elecciones y la erosión la sufre hablando de eso ya por terminar ¿pensáis que están a la vista las elecciones después del verano en el otoño antes de fin de año en la primavera? yo creo que Chimo Puig sabe que son sus últimas elecciones sus últimas oportunidades de presidente y tengo la sensación de que lo va a alargar al máximo salvo que explote lo que decía Ana del azul de los hermanos del presidente de la señora Oltra porque al final eso va a llegar un momento que la combustión va a ser tal que a lo mejor es insostenible no sé lo que va a pasar en los próximos meses pero si puede el señor Puig va a aguantar al máximo porque de esta se va yo creo que este domingo va a ser un punto de inflexión también porque Puig convocará elecciones cuando a Puig le venga bien ojalá fuera pronto nosotros se lo llevamos pidiendo mucho tiempo pero el domingo va a ser un punto de inflexión en el que Pedro Sánchez puede que levante el teléfono y le diga Chimo empieza a menearte porque no nos salen los números veremos que sucede el domingo en Andalucía que seguro que va a haber un cambio real muy bueno y bueno nosotros yo no pierdo la esperanza en que Chimo Puig conbuque las elecciones por anticipado y nos libre de estar a esto un matiz mira en la legislatura anterior la izquierda hablaba de la agenda valenciana de adelantar las elecciones y separar las autonómicas de las locales que son el último fin de semana de mayo para separarlas lo adelantó un mes pero porque decían que teníamos que tener la agenda propia y que teníamos que ser una autonomía independiente y como es Andalucía como es Galicia como es Cataluña y no ir juntos Chimo Puig ha pedido un informe ahora a la abogacía para intentar retrasar esas elecciones que entonces convocó en abril para volver a mezclarlas con mayo agenda valenciana o agenda puig pues muchas gracias a los dos veremos lo que pasa en Andalucía estarán muy pendientes ya lo sé que están muy pendientes de esas elecciones que en fin prometen por lo menos mucha emoción hasta el final que les vaya bien ustedes están condenados a entenderse también en la comunidad valenciana ya sé que personalmente se llevan bien pero sus partidos están condenados a entenderse en la política lo importante es centrar las políticas en los ciudadanos los partidos tenemos que entender todos y si llegamos a una confluencia en sanidad pues estamos en un 90% de cosas que pensamos igual en otras áreas a lo mejor estamos en un 60 un 40 un 50 depende del área pero evidentemente yo creo que tenemos un objetivo común hablo por los dos pero que es que la izquierda no siga gobernando la comunidad valenciana porque eso es el mayor catástrofe que hemos vivido en los últimos años muchas gracias muchas gracias lo de que los partidos están condenados a entenderse depende nosotros solamente podríamos entendernos con un aliado natural que es el partido popular para entrar en gobiernos porque evidentemente nunca entraríamos en gobiernos con la izquierda porque ya estamos viendo las políticas que hacen en otros programas entraremos más a fondo en este punto en particular porque ya Vox lo que sí que está reclamando es responsabilidades de gobierno si claro ya lo ha dicho Macarena sea un diputado sean 20 los que necesite Juanma Moreno o entramos en gobierno o no habrá gobierno trasladaremos ese debate a la comunidad valenciana pero será en otro programa gracias José Juan Zaplana muchas gracias a ustedes también muchas gracias por su atención espero haberles dado los suficientes argumentos como para que ahora continúen hablando en sus casas y en los lugares donde habitualmente analizan estos asuntos el próximo programa estaremos aquí de nuevo con la izquierda